Después de ver a Raquel con el director de televisión del Mediterráneo, don Javier Peris, estamos con Alfredo Esteve, que nos va a comentar un poquito cómo ve la moda en la Blue Night de Revista de Sociedad. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con vosotros un año más, para disfrutar de la noche tan maravillosa. Un poco de calor, pero se está muy bien. Y luego, la verdad que ha sido un acierto todos de azul. Se nota que vamos todos de azul, ha sido un acierto el azul del Mediterráneo, el azul del mar, y el azul de todos los invitados, que me parece fenomenal. Y creo que la gente está muy favorecida, muy animada, y creo que va a estar más animada según pasa la noche. Bueno, Alfredo, un breve repasito por este año. ¿Cómo lo has visto? Este año, la moda en general del 2012-2013, de la quinta temporada. Bueno, la próxima temporada, o la que estamos pasando, ha sido una temporada muy tranquila, como está todo. Yo creo que lo bonito es que la gente está concienciada de cómo está la situación y no ha hecho ninguna cosa así, que dejáramos grandes cosas que descoloquen a la gente. Está muy concienciada, muy a gusto, muy bien y muy pendiente de lo que pueda pasar para ver si de verdad despegamos ya de una y que todo vuelva a ser como antes. Alfredo Esteve, ¿verdadero o falso? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, yo creo que no, que todo hace todo. O sea, todo yo creo que hay que saber cada momento cómo, cuándo y dónde, y eso es muy importante. Muy bien. Oye, también va muy ligada a la moda, la belleza. Así que nos vamos a ir con nuestra compañera Paloma Más y Ana Yudí, que siempre nos habla de belleza, como todos sabéis. Así que, ¡ahí va, Paloma! Pues bueno, venimos de hablar con Alfredo Esteve. Yo estoy aquí con Ana, nuestra compañera de la clínica Zaraui. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros, claro. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta fiesta de Revista de Sociedad? Es maravillosa, divertida, me encanta ver todos los amigos. Genial. Bueno, y Ana, cuéntanos un pequeño secretito. ¿Dónde te vas de vacaciones tú? Muy cerca de Valencia, a Calpe. Oye, pues muy bien, ¿no? Tengo ahí una casa en Calpe y unos 15 días voy a pasar vacaciones ahí en Calpe. Oye, pues a ver si yo también me paso a casa de Ana, todos. Bienvenida, bienvenida. Pues oye, sí, porque además de darnos los mejores consejos de belleza, que ha estado todo el año con nosotros, además, oye, es un amor de mujer, ya lo digo yo directo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, nos pasamos a Raquel, que la tengo allá al fondo del todo, que se ve que está con las amigas de Amparo, todas ahí cotilleando. Raquel, ¿qué nos cuentas? Bueno, Paloma, pues mira, qué buena compañía tengo con Amparo La Compa y todos sus amigos, que nos van a contar este plan de vacaciones, ¿verdad, Amparo? Pues sí, la verdad que estoy con un grupo de amigas, de las muchas que hay aquí, y vamos a preguntarles a ver cómo van a pasar este verano, porque claro, me imagino que todas dentro de nada volarán a su sitio de vacaciones. Vamos a empezar a ver con Vicente. Empezamos por aquí, Vicente, nos vas a contar, a ver, ¿cuál es el plan para estas vacaciones? Muchas vacaciones y poco trabajo. Nos vamos mucho tiempo de vacaciones, ¿no? Esto no puede ser, con la crisis que hay, me parece excesivo. Bueno, ¿y se puede saber el destino? ¿Se puede saber a dónde se va Vicente de vacaciones? No, nos vamos en un crucerito y luego, pues, nos vamos a Evita. Bueno, a la Isla Mágica, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, qué maravilla. Y a ver, Chelo, ¿dónde se va de vacaciones? Pues Chelo pasará una parte en Denia y el resto lo pasará en Formentera, como todos los años. Una lección también, la playita gana, ¿eh? La playita. ¿Eva también elige la playa? Eva se va a Nueva Zelanda. Es la esposa de Vicente García. Ah, que están aquí separados. ¡Déalos! Por la cuñada, por la cuñada. ¡La separo yo! Es la cuñada de mi hermana. Están aquí en familia, claro que sí. Bueno, ¿y qué os está pareciendo esta fiesta? ¿Esta fiesta de final de temporada? Estupenda, estupenda. Bueno, todo lo que hace Revista de Sociedad. Bueno, estamos ahí en Navidades, con los menús navideños, ahora con el verano, con el azul, con todo. Bueno, claro que sí, esta Blue Party. ¡Uy, hola! ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te estábamos echando de menos ya, Donis. Ah, sí, de verdad. Bueno, pronto me charléis de más. ¿Ah, sí? No, es broma, es broma. Queremos fuera. No, es que estabais aquí también acompañadas, que me he dicho a mí mismo, bueno, pues, ¿por qué no me voy con ellas? Claro, has hecho muy bien. Nos faltabas tú, ya decía yo que faltaba por aquí, Donis. Ahí debes estar muy cómodo, ¿no? A la altura, ¿eh? A la altura. Pero bueno, si tengo que pagar este precio por estar aquí junto a vosotras, pues no pasa nada. Pues nada, mira. Y ya está. Vamos a empezar por mi amiga Luz Agulló. Luz, ¿qué vas a hacer este verano? Porque yo sé que estás trabajando, pero que pronto ya te vuelas hacia Javea, ¿no? Pronto ya me voy a Javea Maravillosa y luego una semanita en Mallorca y ya está, genial, un verano genial. Que lo pases muy bien y que tengas que ir el verano. A ver, Rosa, Rosa, cariño, ¿y tú qué vas a hacer este veranito? Ay, quisiera hacer tantas cosas, pero haré lo que pueda, porque rodeada de nietos y de esto, pero en fin, procuraré pasaros lo mejor posible con todos ellos. Pues me alegro mucho y que disfrutes también del verano. Colelo, ¿tú qué vas a hacer este veranito? Pendiente de los hijos, como siempre, en marcha a ver qué hacen ellos y detrás yo. Pues muy bien, me alegro mucho que paséis todos un feliz verano. Y ahora te voy a dejar a ti, Raquel, que al señor Vicente Lacomba le preguntas qué va a hacer este verano. Claro que sí, a ver, Vicente Lacomba, el maridísimo, el maridísimo de nuestra querida Amparo Lacomba. A ver, que voy para allá. Cuidado con el cable, no tenemos nada. A ver, Vicente, aquí, a tu vera, para que me cuentes los planes de Amparo. ¿Nuestros planes juntos este verano? Muy sencillos. Pues vamos con la lancha a la sardinera, que es nuestro punto especial. Después tenemos unos grandes amigos con grandes barcos, muchísimos, bueno, con 20 metros de barco. Y entonces nosotros, pues, con nuestra lanchita pequeñita, la barrobamos allí, salimos, y entonces nos invitan, que son de verdad, son muy esprendidos. Nuestros amigos son muy esprendidos. Menudo planazo. Vienen de vacaciones y se van a menudas vacaciones. Amparo, qué envidia. Oye, pero todo muy sencillo, ¿eh? Todo en traje de baño, nada de etiqueta, ni corbata, ni nada. Todo perfecto. Bueno, pues mira, yo me voy a quedar aquí. A ver si me cuelo y me puedo juntar con ellos y me apunto a su plan. Doy paso contigo, Donis, que no te quiero decir nada, pero por aquí hay gente que quiere hacer una foto contigo. Mira, 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 mira. Sí. No me digas, Raquel. Bueno, pues queda pendiente esa foto y enseguida voy para allá. Ahora mismo estoy con Carlos Martínez de Vicente Castillo. Atención, que, bueno, Vicente no ha podido venir, lo hemos dicho antes, pero, bueno, ha aprendido tú. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la ligera representación que hay. Bueno, oye, la gran representación. Oye, nos estamos disfrutando mucho con la selección de ibéricos de Vicente Castillo de la fiesta. Muy bien, así es. Mantecarías Castillo tiene una gran tradición, sobre todo en selección de ibéricos, en Delicatese, en productos de Delicatese, y hoy hemos intentado traer una pequeña muestra para estar a gusto aquí con la gente de casa. Siempre es un buen momento, ¿no?, para degustar los mejores ibéricos de Vicente Castillo. Claro que sí, sobre todo en buena compañía, porque al fin y al cabo es una sensación, y estando en buena compañía y con buen vino y bien regado, pues la verdad es que he estado muy bien. Si te tengo que pedir una pieza, tu favorita, de Vicente Castillo Selección. Yo. Hombre, eso no vale. Sí, de comer, hombre, de comer. Correcto, correcto. De comer pediría, pues, el consorcio Habubo, el Selección 10 Betas, espectacular. Estamos hablando de un jamón ibérico 100%, 56% de ácido oleico, 36 meses de curación, espectacular. Es un cuadro, es un cuadro. Es para marcarlo y luego comérselo, claro. La verdad es que se me está haciendo la boca agua, Carlos. Bueno, muchos de los que hay esta noche aquí ya conocían la selección de ibéricos de Vicente Castillo y otros muchos darán fe de lo buena que es después de esta noche. De momento, muchas gracias, Carlos, por haber pasado por aquí esta noche y, bueno, muchas gracias también a Vicente Castillo, que nos estará viendo. Muchas gracias a ti por probarlo y gracias a la gente por estar aquí. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vamos ahora con Paloma Más, que me parece que está con Blanca Fitera. Así que vamos a buscar esa entrevista. Bueno, además de con Blanca, estoy con María José y con María Ángeles Fallos, que están aquí, vamos, disfrutando de esta pedazo de fiesta de Revista de Sociedad. Chicas, ¿cómo estáis? Bueno, maravillosamente bien. Oye, ¿qué se está pareciendo la fiesta, Blanca? A mí, fantástica. Además, al aire libre, todos con el dresco de que lo hemos cumplido. Más que menos. Pero que hace muy bonito. La verdad, está muy bien. Oye, pues sí, María José, ¿cómo ves estas vacaciones? Yo lo acabo de pasar estupendamente con el mago, que es una pasada. Nos ha hecho unas cosas con las cartas que me he quedado alucinada. Así que, mira, fenomenal. Oye, pues aquí tenemos tres mujeres completamente emprendedoras que nos van a contar un poco qué van a hacer en vacaciones. Pues mira, yo todavía lo tengo en el aire, porque tengo un niño que trabaja, el otro que oposita y un marido renuente a dejar el despacho. Entonces estoy intentando llevarles un poco por la campina italiana, por la toscana, pero no sabemos cómo acabará el asunto. Esa es mi intención. Bueno, vamos a verlo. Lo vamos a intentar. ¿La familia Fallos qué va a hacer? La familia Fallos aún no puede tomar vacaciones porque la semana que viene tengo a Corbacho en el Olimpia y aún tengo muchas cosas. Pero nada, me escaparé a la playa o a donde pueda y nada, para empezar el 29 de agosto. O sea, que muy poquitos días. Y María José, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo voy a repartir el verano entre el monte y la playa. Voy a ir de hotel a Santipetri y voy a ir un poco a Javea y un poco a Mora de Rubielos, que todo el mundo lo conoce. Y así pasaremos todo el verano. Un poquito de cada cosa. Oye, pues menudos tres planazos que desde luego, menuda envidia. Yo que me voy a quedar en Valencia. Creo que me acercaré por el Olimpia a ver a Corbacho porque ya que me quedo en Valencia. Y si no, pues nada, me acercaré con alguna de ellas. Creo que pasamos ahora en estos momentos con Amparo, que está con Antonio Romero. Amparo, ¿cómo vas con Antonio? Bueno, aquí tenemos a una familia de las más emblemáticas de la ciudad de Valencia. El maestro joyero Antonio Romero. Antonio, buenas noches. Hola Amparo, buenas noches. Estamos encantadísimos de estar aquí con vosotros compartiendo esta fiesta de fin de temporada, digamos, ¿no? O sea que todos los años siempre estáis en nuestros eventos y de ley es que nosotros ahora estemos acompañando a vosotros porque la verdad habéis reunido un grupo fantástico y es una noche espléndida. O sea que muchas gracias por compartir con vosotros este evento tan bonito. Mira, gracias que tenemos que dar a ti, Antonio, por ser el gran joyero que eres, por la familia tan maravillosa que tienes, tanto David, Omeri, falta Oscar, que no habrá podido venir, pero aquí, claro, la matriarca del grupo. Tenemos aquí a Rosa, a la mamá. Rosa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a pasar el verano? Pues mira, iremos a Javea, que allí se está fresquito y bien. Espero que viene. Claro que sí, con todos los nietos, rodeada de todos los nietos, los hijos, a darte mucho trabajo, pero con mucha felicidad, ¿verdad? Sí, mucha alegría. Pues yo te deseo que pases un feliz verano y que disfrutes de ellos. Bueno, David, ¿y tú qué nos vas a decir a ver de aquí, de esta fiesta tan bonita que estamos pasando, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, como decía mi padre, estamos en una noche fantástica, una temperatura ideal, con muchos amigos, aquí compartiendo un poco lo que es compartir con todas las empresas que colaboramos en el programa y que nos encontramos muy a gusto, la verdad. Bueno, pues yo me alegro que estéis completamente a gusto y aquí tenemos a la guapísima de la familia, aunque falta una, que vive en Alicante y la pobre no puede venir, pero acudir a Javea, ¿verdad que sí? Pues aquí tenemos a Omeri, que es un bellezón de primera categoría. A ver, Omeri, ¿cómo te vas a pasar tú el verano? Pues yo, mira, descansando en Javea y Moreira y igual unos días en Ibiza, pero muy light. O sea, descansar, que es lo importante, después de todo el año. Pues yo te deseo también que pases un feliz verano en compañía de tus amigos, de amigas, de familia también, porque también estarás por Javea, ¿no? Sí, claro. O sea que, bueno, oye, lo que me está llamando mucho la atención es la pulsera que lleva tu madre, ¿eh? Sí, va en la computadora de turquesas y lleva un broche cerrando en la pulsera de brillantes con amatistas y las turquesas, muy, muy bonito. Nada, es una pieza espectacular y única, sí. Sí, creaciones de Antonio Romero, no podía ser otra cosa. Es que lo que hemos hecho, lógicamente, nos habéis pedido que vengamos a la fiesta con algo azul y todos son muy obedientes, hemos venido todos, tanto caballeros como señoras, hemos venido todos con el toque azul, ¿no? Y Rosa, pues lógicamente, pues, bueno, está luciendo turquesas como tú también llevas. O sea que, bueno, Amparo, esta noche también tan especial la familia, por, no sé, por la amistad que tenemos contigo desde hace ya muchos años, queríamos darte una sorpresa. Entonces, sabes que este año hemos hecho el 25 aniversario en nuestra tienda en Poeta Querol, porque la empresa ya sabes que tiene más de 50 años, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues esa sorpresa la queríamos, de alguna forma, representar en este regalo, en este colgante de este 25 aniversario. O sea que nos encantaría que pudieras aceptar este regalo con muchísimo cariño de toda la familia Romero. Mira, para mí es un honor, Antonio, que hayas tenido este detalle. No creo que no soy merecedora de ello, pero lo agradezco enormemente a toda la familia. Claro que sí, nos faltaría más. ¡Uy, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! También creación vuestra, como es por lógica. Pónmelo. Claro. Pónmelo. ¡Hombre! Muchísimas gracias, Antonio. De verdad. ¡Me vais a hacer llorar! ¡No! De verdad. Bueno, es un 25, es un 25 en plata de ley chapada en oro rosa con amatistas, aguas marinas, peridotos, turmalinas, granates. Bueno, ya sabes que nosotros la joya multicolor es nuestro fuerte y hemos querido representar en este 25 aniversario precisamente ese ideal de diseño que hemos hecho durante tantos años. Pues muchísimas gracias a toda la familia Romero. Bueno, la llevaré con mucho orgullo. De verdad que sí. Ya me lo veréis puesto más de una vez. Y muchísimas gracias a todos. De verdad, os lo digo de corazón que os quiero y que sigamos compartiendo estos momentos en televisión. Nosotras también. Pues muchísimas gracias.